El Pleno de la Corporación Municipal, celebrada en sesión extraordinaria, ha aprobado la proposición relativa al expediente de aprobación de la solicitud de la medida 3 prevista en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 14 de marzo de 2019, que implica la agrupación de los préstamos ICO como consecuencia de retrasar el primer año de amortización de los préstamos. De esta forma, en vez de amortizar dichos préstamos a razón de 8 millones de euros entre los años 2021 y 2026, se pasará a pagar 9,5 millones al año entre 2022 y 2026. Así, la proposición ha sido aprobada con el voto favorable de los 13 concejales del Gobierno Municipal y la abstención del resto de la corporación. Tenemos un sí o sí, pero tenemos otra variable y es realmente lo que puede hacer el Ayuntamiento para acometer ese tipo de pagos que vamos a tener a partir del 2022. ¿Tenemos ya alguna previsión o tenemos alguna perspectiva de cómo vamos a afrontarlo? Porque si bien este año hemos subido el IVI un 9%, ¿volveremos a tener que subir el IVI el año que viene? ¿Vamos a empezar a apretarnos el cinturón o vamos a tener alguna medida especial para lo que nos viene encima a partir del año 2022? Entonces, realmente entiendo que no es una medida que nos beneficie a este Ayuntamiento, que si es obligatoria, pues nos la tendremos que tragar todos, ¿no? Pero creo que no es beneficiosa para… no debería de estar como una medida de apoyo a entidades locales, porque amplía el plazo para no pagar realmente amortización, pero no amplía el plazo para pagar la amortización de los préstamos, que es el grueso del pago de los préstamos ICO. La medida 4 es agrupar, pero te da para pagar en vez de 5 años, 10 años. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente si se tiene 10 años para pagar, el principal este, estamos hablando de en vez de pagar 11 millones, estamos hablando de pagar 4 o 5. Y si tuviésemos que pagar los 4 o 5 no habría ningún problema. Existiría la capacidad con el marco de lo que tenemos ahora. Para estar en la medida 4 había que estar en un endeudamiento del 14 por ciento. Y nosotros estábamos con el 10,4. Hicimos la consulta al Ministerio, porque esto no ha sido cosa de un día, sino de todos estos meses atrás. Y el Ministerio decía que la circunstancia en la que se encontraba el Gobierno no podía modificar este texto en cuanto a quiénes eran los ayuntamientos que iban a entrar. Es decir, nosotros no podemos entrar porque estamos mal, pero no muy mal, y los ayuntamientos que están muy mal, muy mal, son los que entran. Entonces, en la conversación con el Ministerio decía, mira, alcalde, esto lo tendremos que modificar, pero ahora no podemos. ¿Vale? Entonces, como estamos en el año en el que estamos, entendemos que cuando haya Gobierno, pues esto podrá ser trabajado y gestionado para que antes de que llegue ese 2022 fatídico pueda existir un marco más lógico en donde la diferencia entre el tratamiento, lo que es ayuntamiento que está muy mal económicamente y lo que estamos mal, pero no muy mal, no sea tan chocante, porque esta medida es muy favorable, pagar a 10 años, y a nosotros nos venía perfecto, porque no nos iba a generar ningún conflicto en esas dudas que a usted le surgían, ¿no? ¿Esto cómo va a poder ser? Entonces, la confianza en la que estamos es de que efectivamente pueda generarse una situación que venga a abrigarnos a nosotros y a muchos otros ayuntamientos que están como nosotros. Por otro lado, también ha salido adelante la proposición relativa al expediente de aprobación inicial de la cuarta modificación de créditos del presupuesto municipal para 2019 por un importe superior a los 400.000 euros. En este caso, tal y como ha explicado Joaquín Guerrero, dicha cantidad se destinará a la ampliación del fondo bibliográfico de la biblioteca municipal, disponer de fondos para la ejecución de reparaciones de instalaciones deportivas municipales, así como proceder al abono de las horas dedicadas a la regulación del tráfico durante este verano. En otro orden de cosas, el Pleno de la Corporación también ha aprobado en sesión extraordinaria el expediente relativo a la aprobación de la modificación del Plan Económico Financiero Plan Invierte 2019 con el voto favorable de los 13 concejales del Gobierno Municipal y la abstención de los 12 ediles de la oposición. En este sentido, la delegada municipal de vías y obras, María Ángeles Martínez, ha explicado que, tras presintar la documentación con los proyectos previstos, desde la Diputación se informó que no se podría llevar a cabo la línea 3, es decir, la adquisición de los tres vehículos previstos para la policía local y que los 80.000 euros se incorporaran en la línea 2 de adquisición de equipamientos, que permitirán la reposición de luces y mobiliario del teatro moderno, así como aparatos de gimnasia, porterías y material diverso para deportes. Martínez Enrico ha añadido que la adquisición de las tres patrulleras para la policía local finalmente se llevará a cabo mediante renting con partida presupuestaria.